...de la vida del interior de un volcán. ¿Sabía usted que en Hong Kong los pájaros van de compras? En Francia, la cámara lenta se apodera de los artistas de la calle. ¿Sabía usted que en Alemania, el órgano más grande del mundo suena en toda la ciudad? En Tailandia, los budas electrónicos hacen que los templos parezcan casinos. ¿Sabía usted que en México, la víbora y el gusano son platillos exquisitos? ¿Sabía usted? Para saber lo que otros no saben. Hay gente que viaja con los libros, con la mente, con los sueños. Pero nosotros le daremos la vuelta al mundo sin movernos. Bienvenidos a Sabía Usted. Un viaje por lugares, personajes y objetos curiosos de los cinco continentes. Si un mesonero le lanza los cubiertos, si se bebe su cerveza... ...mientras un músico que canta entre las mesas se ríe de su gordura... No se exalte. Es probable que usted haya entrado al restaurante La Parolacha, que le cierra la puerta en la cara desde 1940 en una de las callejuelas del norte de Roma. El maltrato parece ser la consigna y el encanto de esta tratoría poco acogedora. A pesar de que todos los mesoneros lo agredan y los músicos se burlen, la orden llegará a tiempo para deleitar su paladar. Los mesoneros aseguran que los clientes van en busca del maltrato, cansados del ritual que exige la etiqueta en los restaurantes serios. Así, la velada aburrida y respetuosa se convierte en una divertida batalla llena de chistes y bromas... ...mientras se disfruta de la excelente comida de La Parolacha. Los bromistas son auténticos profesionales con un amplio repertorio de insultos en inglés, italiano y español. Tenemos un carajo cocino en Italia. Han venido muchas personas importantes, Giancarlo Giannini, Sofía Loren... Claro que es una p***a que más es un profesor... Así que, no espere que el mesonero le saque la silla. Ahora, hágalo usted mismo y no se queje, porque en el restaurante La Parolacha, el cliente nunca tiene la razón. Y si no le gusta el maltrato, hay una mesa esperando por usted en el restaurante La Casta Fiore de España... ...donde le cantan ópera mientras le sirven la cena. Y si no le gusta el maltrato, hay un beso de pasión. ¿Sabía usted que para ir a un concierto de piano en la isla de Lanzarote... ...hay que descender a las profundidades de la tierra por una oscura y tenebrosa cueva volcánica? Todos saben que en las cuevas y los precipicios, los sonidos viajan a largas distancias... ...y se reproducen de las maneras más graciosas. Pero, ¿se imagina usted una sala de conciertos construida en un subterráneo volcánico? En la mágica isla del Mediterráneo español, Lanzarote, esta sala de concierto es una realidad... ...donde cada año se dan cita las primerísimas figuras de la música. Semejante proyecto sólo pudo nacer en la mente del genial arquitecto español César Manrique... ...hijo ilustre de Lanzarote, iluminado por el dios Vulcano. Construido en una cueva volcánica, el Auditorio de los Jameos del Agua... ...tiene una capacidad para 600 personas y debe su nombre al lago contiguo. La obra se inició en 1976 y finalizó al año siguiente. Lo que a primera vista parece una cueva abandonada es en realidad un elegante teatro... ...con un cuidado escenario de parqué, donde se celebra el Festival Internacional de Música Visual de Lanzarote... ...dedicado a la música ambiental. La acústica del lugar y la belleza de su construcción... ...lo harán olvidar que apenas hace dos siglos, ríos de lava hirviendo modelaban las paredes de este insólito anfiteatro. La humedad y la acústica son los personajes principales de esta maravilla arquitectónica... ...modelada por el hombre y la naturaleza. Más adelante, ¿sabe usted que en Hong Kong los pájaros van al mercado a comprarse un nuevo jarrón? En Tailandia, los budas electrónicos tragamonedas están de moda en la religión budista. ¿Sabe usted que en México es un lujo comer grillos y gusanos? Si la mascota favorita de Occidente es el perro. Desde tiempos milenarios, los orientales han preferido la compañía musical de los pájaros. Los quieren tanto que hasta los llevan de compra. Como en tantos países de oriente, en Hong Kong, los pájaros cantores son los animales favoritos de grandes y chicos. El pueblo chino siente por ellos una verdadera pasión, como puede verse en el original mercado de los pájaros de Hong Kong... ...donde se exhiben tantos accesorios y comodidades especialmente diseñados para las aves... ...que difícilmente querrán volar al sur cuando llegue el invierno. Desde los tiempos imperiales, los pájaros simbolizan la libertad y la búsqueda de nuevos horizontes. La popularidad de esta mascota entre los chinos es sorprendente... ...y con el tiempo ha originado las más curiosas costumbres. Cuando los dueños van al mercado de pájaros de la calle Mong Kong Lok, traen a sus mascotas consigo... ...para elegir juntos los nuevos decorados o una posible compañera de jaula. Cientos de pájaros están en oferta, a precios que varían según el plumaje y las habilidades para el canto. Entre 168 y 1000 dólares. Las jaulas de bambú y madera, valoradas entre 350 y 600 dólares... ...también están a la disposición de los dueños de aves en los tarantines llenos de parafernalias... ...para decorar las jaulas y mejorar el estilo de vida de cada pájaro. Aquí pueden encontrarse bebederos, columpios, fuentes, jarrones para el agua y el alpiste... ...y hasta unas deliciosas brochetas de grillo para la merienda. Vigiladas por los gatos que rodean las jaulas, las miles de especies que se dan cita en este mercado... ...lo convierten en un lugar privilegiado para los fantásticos seres alados, consentidos de toda la familia china. Al otro lado del mundo, no solo los pájaros viven enjaulados. ¿Sabía usted que en Estados Unidos hay una feria sadomasoquista donde venden jaulas para seres humanos? Las calles de París ofrecen al visitante una increíble variedad de espectáculos. Descubra cómo estos artistas controlan su fuerza y sus movimientos... ...para reproducir los trucos de la cámara lenta. Algo ha debido pasarle a Regis y Murphy cuando cruzaron el Atlántico desde su natal Isla de Guadalupe... ...para descubrir los puertos de Europa. Desde entonces perdieron los reflejos, ya no pueden correr ni moverse como antes. Esta simpática pareja se gana la vida en plena calle con un espectáculo de actuación en cámara lenta. Para estos actores caribeños, actuar en cámara lenta no es solo un trabajo. Con sus lentos movimientos ayudan a que la gente tome conciencia del tiempo que pasa... ...y de lo rápido que llevan sus vidas. Adquirir esta destreza corporal requiere de muchas horas de entrenamiento. Regis y Murphy han logrado desarrollar tal destreza en sus actuaciones... ...que se han presentado en teatros pequeños y han sido contratados en toda Europa. ¡Suscríbete al canal! Observando el espectáculo de Regis y Murphy, usted creerá que el tiempo se ha detenido... ...y en la lentitud de sus acciones, quizás pueda descubrir aquellos pequeños detalles... ...que pasan por alto en la agitada vida moderna.